De ella no te esperas, un engaño, una mentira Su mirada no te avisa, el precio que hace pagar Se ve tan divina, ese corte que combina Con su cuerpo, su sonrisa, su mirada al caminar Se le hace fácil distinguirse entre todas Bailando te provoca y te enamora sin pensar Es peligrosa, tanto como hermosa Camino de rosas hasta la perdición Ella es peligrosa, de un descuido y te enamoras Sin pensarlo, ella te roba más que tu corazón Se los advierto porque yo nunca mire las espinas En esa hermosa flor Se le hace fácil distinguirse entre todas Bailando te provoca y te enamora sin pensar Ella es peligrosa, tanto como hermosa Camino de rosas hasta la perdición Es peligrosa, tanto como hermosa Es peligrosa, de un descuido y te enamoras Es peligrosa, tanto como hermosa